Visitarme en el límite de las grandes de la costa Mira en el centro de mis ojos ¿Tú conoces el diablo? ¡Soy el diablo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Cope! ¡Con grandes de la costa! ¡Soy el diablo! 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 Visitarme en el invierno Mira en el centro de mis ojos ¿Tú conoces el diablo? Soy el diablo 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 DJ Cope Con Andes De la costa Pierre el diablo Pierre el diablo Pierre el diablo ¡Gracias!